Hoy, tras casi dos años de iniciada la pandemia, aprendimos juntos sobre la virtualidad, nos adaptamos a la era digital y comenzamos a superar esta época de incertidumbre. Es por ello que la Universidad Nacional del Altiplano invita a sus estudiantes a que vuelvan a casa, nuestra casa. En este inicio de semestre académico 2022, cumplimos con todas las medidas de bioseguridad y estamos listos para volver fortalecidos y más unidos que nunca. Vive la UNA, Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por SUNEDU.